Ven, desnúdame Dime que eres mía En un orgasmo de universo Yo te daré mi corazón Yo te daré mi corazón Ay amor, ay amor Ven, desnúdame Dime que me amas Ven, desnúdame Dime que eres mía En un suspiro de tu aliento Te besará mi luna azul Te besará mi intimidad Ay amor, ay amor Ven, desnúdame Dime que me amas Ven, desnúdame Dime que eres mía De pronto miro, vi tus ojos Y siento el sol dentro de mí Tocando hoy tu corazón Ay amor, ay amor Ven, desnúdame Dime que me amas Ven, desnúdame Dime que me amas Dime que eres mía Ven, desnúdame Ven, desnúdame Dime que me amas Ven, desnúdame Dime que eres mía En un orgasmo de universo Yo, 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 yo 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 Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Ven desnúdate, dime que eres mía Gracias por ver el video